¡Hey! ¿Qué tal amigos? Aquí Garraja332 con un nuevo vídeo para el canal y pues estoy muy contento, no pueden notar la sonrisa en mi rostro pero la verdad estoy muy feliz porque por fin le voy a poder hacer el review y unboxing a una de las figuras que más quería. Con esta figura por fin podemos completar la colección de The Clone Wars exclusiva de Target y se trata de nadie más y de nadie menos que uno de los personajes favoritos para MOA ya que es un clon y se trata de el ARCTROPPER ECHO ¡Vean nada más esta chulada de figura! ¡Estoy muy feliz! ¡Me encanta este cartón! ¡Me encanta el arte que lleva aquí! ¡La verdad no sé qué decir! ¡Estoy muy contento de tenerla! Aquí podemos ver que traían nomás el nombre ARCTROPPER ECHO, la cronología de Star Wars y pues ¡Ya! ¿Para qué nos vamos con tanto choro mareador? se ve una figura muy completa, se ve una figura que la verdad he escuchado muy buenas reseñas, muy buenos comentarios y que pues estoy muy contento de por fin tenerla en mis manos. Así que no perdamos tiempo y saquémosla del empaque. Y pues aquí tenemos ya a esta preciosura de figura del ARCTROPPER ECHO afuera de su empaque y pues yo creo que vamos a durar un buen rato hablando de esta figura. Así que vámonos directo a los puntos. En cuestión de esculpido la verdad el rostro está muy bien hecho. Creo que es el mejor rostro de clon que he visto hasta el momento en cuestión de esculpido y de pintura. Yo sé que todos son iguales pero este la verdad se ve muy realista al actor que interpreta pues a todos los clones. Así que se ve muy bien en cuestión de esculpido y pintura en la parte del rostro. Los colores en toda la figura me encantan. Esa combinación de azul, blanco, gris y negro pues la verdad la hacen una figura que se ve muy bien. Así que pues la verdad no le voy a poner ningún... o sea esta me lo voy a saltar así rápido la pintura está perfecto. Creo como que tiene otro tipo de acabado no sé si es un poco más mate que no lo hace tan brilloso como otras figuras de ahí atrás. Pero este se ve muy bien. Me gusta mucho como pusieron la mano de aquí. Creo que era de Rex o de Heavy. No me acuerdo que se la pone en el pecho en su primera misión y luego pues ahí se le queda como emblema o para identificarlo. La armadura la verdad está muy padre debajo. Todo lo que está abajo es lo normal a cualquier otro clon. Pero luego vemos los detalles como la pechera y las sombreras que la verdad está muy padre. Se ven muy bien los colores igual y el esculpido no está nada mal. Inclusive aquí las bolsitas pues le dan muy buen detalle. Se ve un soldado pues mucho más preparado o mucho más pesado que cualquier otro clon. El cinturón pues la verdad ni que decir. Las correas, el faldón, las demás bolsas, los holsters. Vean nada más la calidad de detalle en el esculpido del faldón. Tiene más bolsitas acá. O sea se ve que es una figura en la cual se desmeraron. Las botas no son igual a las de los demás clones. Este sí tienen como que son más pesadas. Y pues la verdad eso les agrega un gran plus. En cuestión de acá arriba pues podemos ver que tiene la mochilita de los Arctroopers. Y la verdad se ve muy bien. Tiene muy buenos detalles los colores. El esculpido y pues qué decir. Está está muy padre. Y dejen ustedes. Si creen que así se ve bien la figura. Vean nada más cómo se ve con el casco puesto. Es otro. Es otra historia totalmente. Con el casco se ve una figura fenomenal. Se ve una figura que me encanta. Me encanta cómo se ve con el casco. Lo voy a dejar con el casco puesto todo el tiempo que lo tenga. Y pues la verdad muy contento de esculpido. El casco se ve genial. Se ve genial. No se ve grande. No se ve tosco. No se ve como que cabezón. Se ve muy bien. Así que pues wow. Estoy muy contento en el aspecto de esculpido y de pintura. Así que pues ni qué más le chuleo. En accesorios pues cuenta con cinco accesorios. Serían que sería el rifle pues mediano. Que lo tenemos aquí. No tiene ningún detalle de color. Es negro como todos los demás rifles de clones. El rifle largo. No recuerdo los nombres. Pero pues igual tampoco ningún detalle. Y pues sus dos blasters de arc trooper. La verdad están bien. Son como los de los demás arc troopers. Como los de Rex, Lai, I-Wolf. Que son los que han salido hasta el momento. No tienen ningún otro detalle de color. Y el quinto accesorio pues sería el casco. El cual ya verdad lo acabo de chulear. Así que para que le sigo chuleando. Y pues eso sería en cuestiones de esculpido y pintura. Así que vámonos a la parte de articulación para ver esta figura y dar nuestros comentarios. Y pues aquí ya una vez revisada la articulación de Echo. Pues la verdad la figura no se queda atrás en articulaciones. Está muy bien hecha. El único pero que le voy a poner es por la cuestión del faldón. Ya que es de plástico y lo llega a limitar un poco para poder abrir las piernas o que tú veas cómo acomodarlas de mejor manera. Ya que con las armaduras de troopers pues tú tienes que girarles las piernas y luego doblarles las rodillas para hacer algunas poses como por ejemplo así. Y luego ya así como ven quedan un poquito chuecas. Pero con el faldón pues sí se limita un poco. Pero nada que quejarse. Vean agarrar las armas con mucha naturalidad. Ahorita le puse el otro y la verdad se ve muy bien. Casi como en la imagen de acá. Agarra muy bien el rifle. Que no lo agarran como albur. Pero la verdad se ve muy bien al momento de posarlo. Tiene muy buen punto de equilibrio también. Yo creo que como se ve mejor es con sus blasters de arctrooper. Que pues la verdad lo hacen notarse muy bien. Se ponen muy fácil. Las armas las agarra con mucha facilidad. Y les digo las posiciones las toma con mucha naturalidad. Y el punto de equilibrio que le pusieron pues ayuda mucho. Ya que así puedes ponerlo en posiciones que pues lo hacen lucir muy bien. A ver si voy a agarrar. Ahí está. Como por ejemplo vean así de rápido lo puedes parar. Y pues la verdad es una figura que luce mucho. Y en articulación está pues bien. No es la mejor articulación. Pero no está nada mal. Es muy bueno. No excelente. Así que pues dejémoslo en ese punto. En cuestión de la movilidad de la cabeza. Pues la verdad también está muy completa. El torso igual. Los brazos pues se llegan a limitar un poquito por las sombreras. Pero pues no afectan mucho. Igual lo puedes posar. No sé si sea de esas figuras que pues. Si lo dejas en cierta pose por mucho tiempo. Luego le hace daño. O si lo estás moviendo mucho. Pues se va desgastando. Esperemos que no. El tiempo ya nos lo dirá. Lo único que sí pues es que en las piernas. Cuando tú lo quieres posar. Pues le tienes que jugar con ellas. Tienes que ponerlas de ciertas formas. Para que pues se pueda poner bien. O se pueda pues parar como se debe. Pero como les digo. El punto de equilibrio pues le ayuda mucho. Ya que pues se agarra fácil. Y pues la verdad. En cuestiones de articulación. La figura no está nada mal. Vean. Lo mueves aunque sea un brazo. Y es una pose totalmente diferente. Y que se ve muy bien. Se ve muy bien con sus dos blasters. Y con los dos rifles. Así que totalmente recomendado. Y pues vamos a pasar ya a nuestros comentarios finales. Para poder darle fin al video. Y pues para nuestros comentarios finales. Esta figura se merece un 10. Punto. La verdad es una figura demasiado completa. Es una figura que se nota. Hicieron con mucho amor. Con mucho pues esfuerzo. Y el esfuerzo dio frutos. Que fue esta figura. Todos los aspectos cumplen muy bien. En cuestión de esculpido. En cuestión de pintura. En cuestión de accesorios. En cuestión de articulación. Pues la verdad la figura está muy completa. Tiene algunos detalles que se pueden mejorar. Como la articulación o el faldón. Pero la verdad es una figura que. Si o si cualquier coleccionista de Star Wars. Que aprecie pues las figuras de Hasbro. O Clone Wars. Pues la pueda tener. Es una figura que la verdad. Está muy complicada de conseguir. Este de las cuatro figuras que salieron de Target. Pues esta fue la. Esta es la más difícil. Es la que así voló. Yo nunca tuve oportunidad de verla en tiendas. Yo pude conseguir algunas en tiendas. Pero esta no. Yo la pude conseguir gracias a que mi novio me la regaló de cumpleaños. Y pues la verdad. El mejor regalo de cumpleaños. La verdad es. Estoy muy contento con esta figura. Es una figura que pues. Me gusta mucho. Le cambié el rifle. Y ahora no sé cómo se ve mejor. Si con los blasters. Con este rifle. O con el otro rifle largo. Y pues la verdad. No sé. Es un santo grial. En las figuras de Black Series. Así que totalmente recomendada. No sé qué precios ahorita estén llevándose con esta figura. 1200. Creo que es una media que podría decirles. Es una figura cara. Ya que es muy escasa. Y pues. Es una figura de muy buena calidad. Aparte de que el personaje de Echo. Pues es muy querido. Es un clon. Y pues la verdad. Su fase de Arctrooper. O como se ve en Arctrooper. Se ve muy bien. Y pues la verdad. Es un molde. O diseño. Que vamos a ver más. Ya que. Estoy seguro que Hasbro. Lo va a explotar más. Para otros clones. Ya nada más que. Le va a tener que cambiar. Cuestiones de pintura. O alguno que otro. Accesorio. O así. Así que pues. Estemos listos. Porque se nos vienen los clones. Se viene. Este. Y pues estoy muy feliz. Porque como saben. Mis personajes favoritos. Son los clones. Y pues. Este hasta el momento. Creo que es la mejor figura. De clon. Que he tenido. En mis manos. Y pues esto es todo. De mi parte. Un gran abrazo. Y beso. A mi novia. Que pues. Patrocinó este video. Así que denle like. Para darle gracias. Este. Pues yo soy Garraja332. Si les gustó el video. Pues denle like. Suscríbanse. Dejen sus comentarios. Para pues. Seguir platicando. De este pequeño mundo. Del coleccionismo. De Star Wars. Vean esto. Está preciosa. Esta figura. Estoy enamorado. Vean nada más. Vean nada más. Vean nada más. Este. Ah bueno. Y pues eso es todo. De mi parte. Que la fuerza los acompañe. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Despídete. Echo. Echo. Chau. 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 Chau.